Mejor perderte para mí, me adoro y me des Y con tus ojos grises me perdí el poder Para ladrármela bien, me acabo Llevo color a que a fortuna me voy Atornillado en la respiración, por favor Escúchame Si supieras de qué manera muero por ti A todas horas La enredadera que se apodera en un mil por mil De mi persona A todas horas esplodulando en los días Estoy sin ti Si lo supieras, ¿verías conmigo? Si estaba de un gran amigo, acabe de ser Si agachas de ahí, doy a sufrir Esta corriente de caminar en mí, es la misma que no entorno hacia ti Si supieras de qué manera muero por ti La enredadera que se apodera en un mil por mil De mi persona Muero por ti Si lo supieras, ¿verdad? Así se apodera en un mil por mil por mil? Gracias.